El estudiante que, bueno, se mete un poquito atrás ahora, quiere que el desgaste lo haga el equipo lazarino, que va con desesperación a buscar el descuento rápido para los últimos minutos. La pelota que viene para el número 18 de camioneros, se la virlan. Argentino se la sigue prestando, va y viene, la tiene Boyano, levanta la vista, a ver qué hace, prefiere el cambio de frente largo al sector derecho, uno que pizcó. Mendes, posición por posición, hizo por izquierda, en el mismo lugar que estaba Ortega. Amarilla para Brian Guilla, el rebote le cae a Amarilla, la quería pinchar a Amarilla. No, no, pone el freno de mano, tira un cento para Cristian, Amarilla, si la pena es buena le quedó a La Silva. La Silva, La Silva, La Silva, La Silva, señores y señores. La van a tirar para Boyano, Boyano que la tiene en el círculo central, levanta la cabeza al número 6, la va a cambiar de frente ahora, la hicieron bien, pelota que viene para Navarro. En cierre apuntada por 2-4 contra 0, estudiantes o goles de Ulises Ojeda, en la primera etapa. Y ahora en el complemento, el gol de Peral, que ya fue reemplazado. Ahí está el 10. Camioneros así, todo está cerca. La pelota que viene para Axel. Ferreira, vamos acá, Ferreira. La pelota. El sector derecho, viene el envío, un rep. Vibani, haciendo la diagonal. Y ahí fue la riega al área, ahí la tiene Vibani, ya se metió dentro de la pinta. Vibani, para acá, para allá, lo leyó bien, lo peró, Moyano. Le sacó la pelota y después hizo... ...y hace que... ...la correa para Navarro, tiene que tirar la detrás porque caminaba Ferreira hacia su arco, cubriendo la posición. La pelota le queda a Moyano, que la va tirando otra vez para Vizagir, y se ha ido a ir a la tirón larga contra... ...que ya saca la pelota hacia adelante para Vibani, y quiere aguantar la embestida de Moyano, que le gana. Va a meter el centro otra vez, vino el centro, pasadito, el segundo palo arriba, ahí va Garoni. Le queda la pelota a Ramírez, peguele, Ramírez, le pegó. Tardó un tiempo de más, me parece, en acomodarse. Viene Brian Guille, mira lo da Silva, el centro, el primer palo, la viene sacando Carlos Moyano nuevamente sobre el sector. Es Chiquicheno, en la búsqueda para Carlos Moyano. Cruza la mitad de la cancha Moyano, otra vez arriba para Tomás Silva. Un dato menor que... ...perdonar. El huracán juegan hacia atrás, pelota que viene para Moyano. Levanta la cabeza, la pide Valle, pelota que viene para él. Nos viene a marcar a Escobar, que se cambió de punta ahora. ¡Sí! 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 La pelota deriva por la derecha, el que la tiene es Taberna. Taberna la pone larga arriba sobre el sector derecho, saca desde el fondo. Todo derecho, está Asirato. Va a venir el centro seguramente de Bulgarelli. Viene sobre el primer palo, la sacan y... Corre Valles desde atrás, sigue Doñate. Aguanta Valles, ¿eh? Y juega Valles e entrega... Están por mediación de Valles, entrega para Sabatini. Hacia el medio la perdieron. ¡Ay! Si venía ese pase entre líneas, era bueno por interés. El sector izquierdo de la defensa, roja y blanca. Viene el envío al área, ahí la estaba... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.